Y vuelve otra vez, el Rey David Para todo el Ecuador, a bailar, a bailar La platita en el bolsillo no alcanza para nada Trabajos en Ecuador, he buscado y la encontré Por eso iré de aquí, al exterior partiré Sin saber si volveré, a Coyotero pagaré Y allá voy Coyotero, no llores mujer por mí Cuida bien a mis hijitos, que algún día volveré Ay Dios mío de los cielos, ayúdame por favor No permitas que la muerte me encuentre en el camino Ay Dios mío de los cielos, ayúdame por favor No permitas que la muerte me encuentre en el camino Chiro, chiro y sin trabajo Y encima pensiones que igualar Ay Dios mío, permítame llegar a mi destino Que el Coyotero no me deje botado en el camino La platita en el bolsillo no alcanza para nada Trabajos en Ecuador, he buscado y la encontré Por eso iré de aquí, al exterior partiré Sin saber si volveré, a Coyotero pagaré Y allá voy Coyotero, no llores mujer por mí Cuida bien a mis hijitos, que algún día volveré Ay Dios mío de los cielos, ayúdame por favor No permitas que la muerte me encuentre en el camino Ay Dios mío de los cielos, ayúdame por favor No permitas que la muerte me encuentre en el camino Charly, póngale sabor a ese acordeón Hey, 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 hey La platita en el bolsillo no alcanza para nada Trabajos en Ecuador, he buscado y la encontré Por eso iré de aquí, al exterior partiré Sin saber si volveré, a Coyotero pagaré Y allá voy Coyotero, no llores mujer por mí Cuida bien a mis hijitos, que algún día volveré Ay Dios mío de los cielos, ayúdame por favor No permitas que la muerte me encuentre en el camino Ay Dios mío de los cielos, ayúdame por favor No permitas que la muerte me encuentre en el camino Para Chayabotos y toda su clientela Ay Dios mío de los cielos, ayúdame por favor No permitas que la muerte me encuentre en el camino Ay Dios mío de los cielos, ayúdame por favor No permitas que la muerte me encuentre en el camino Música 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 Gracias.